¿Qué es la visita de la señora Michelle Bachelet a Venezuela? ¿Qué es la visita de la señora Michelle Bachelet a Venezuela? Debe estar siempre sobre la base de la lucha del pueblo organizado, del pueblo trabajador, del movimiento campesino, de las mujeres, de la juventud. Es un deber de nuestro pueblo tomar en sus manos la lucha por la defensa de sus derechos humanos, de sus derechos democráticos, de sus derechos de las grandes conquistas que tenemos planteadas entre ellos, la definitiva independencia nacional, la soberanía y la autonomía de nuestro pueblo. Igualmente queremos decir, no abrigamos las mismas esperanzas que tienen los organismos oficiales, el gobierno nacional, en relación con lo que puede salir de esa visita. Como decíamos, no son las instituciones que históricamente han estado al servicio de las políticas estadounidenses las que van a defender nuestros derechos. En este sentido, queremos decir que el hecho de que la señora Bachelet haya oído a distintos movimientos sociales, a la fuerza opositora, al gobierno, etc. Saludamos ese gesto de ella, pero que en tal caso es la lucha de los venezolanos la que logrará la defensa de nuestra patria, la defensa de nuestros derechos humanos.